Hola, ¿cómo estás? Tengo a mirar unos peluchitos, ¿sí? Muchas gracias, mija. Me encantó, me encantó. Chicas, ¿será que me pueden mostrar esto, por favor? Totalmente diferente. Oh, mi gusto, esto está hermoso. Pero está lindo. Disculpame, ¿me enseñas ese cafecito que hay allí? Este... No muy lindo, pero no. ¿Será que me colaboras con ese que hay allí, por favor? Qué pena con vos. Pero este está muy lindo. Ahí me disculpás por la molestia. La verdad es que el que tiene tienda, que la tienda, no sé, como dice el dicho por ahí. ¿Me colaboras con ese que está sobre tu cabeza? Ay, es que este está espectacular. Oye, es que esta voz está divina. No, yo sé, pero es que decime cómo hago entonces para comprar. Pero así no los puedo como visualizar y disfrutar. Ay, sí, enséñame ese fato, por favor, que es como... Ay, no, qué bien desamorado. Claro que está como mi amarillito, ¿no es cierto? No sé. A ver, yo lo miro bien. Como que igual. Ay, no, 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 no. No, me disculpas. Me disculpas, por favor. Y me enseñas a que el que está allí. Ay, es que qué ternura. Qué es esto tan bonito. En eso está. En uno poder visualizar y ver. No es cierto, querida. Poder uno analizar bien qué es lo que va a comprar. Pero es tan de ataque. Esto está hermosísimo. Muchas gracias, mi hija. Gracias.